Voy a recordar un poco de lo de la plática pasada. Les dije que un procedimiento para calcular el área de una región, empezamos con CAF, una función de AB en R, continua y mayor o igual a cero en AB. Ya está muy amontonado eso. Vamos a borrar aquí, es una A. Ya con particiones y todo eso, tenemos el procedimiento para definir y calcular el área. Sin embargo, les dije que otro procedimiento, esencialmente debido al profesor Barro, es el siguiente, ¿no? Si esto es A y si esto es B y esto es la gráfica de la función, ¿verdad? Entonces, la vez pasada tomamos una X y definimos ADX, ADX como el área, como el área, bajo la gráfica de F, bajo la gráfica de F y sobre el intervalo, y sobre el intervalo, AX. A ver si no nos confundimos. Mejor uso otra letra para el área. ¿Cómo ven? Vayan a creer que está esa... Una mayúscula, bueno. Bueno, una mayúscula, ADX. Muy bien. Y llegamos a la conclusión, la plática pasada, Resulta que esta función es diferenciable y que su derivada, bueno, resulta que A es una función diferenciable A' de X es igual a F de X. Bien, voy a introducir una notación importante para esta relación. Recordamos que si ADX es el área, bajo la gráfica de F y sobre el intervalo AX, esto es la integral de hasta X de la función. Para no poner aquí la misma letra de límite superior, voy a poner otra letra. Esta letra es una letra muda. No sé qué letra prefieren. Por ejemplo, podría ser F de S de S. O alguna otra letra que se les ocurra. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Bueno, ok. Entonces, de acuerdo a lo que, cuando se introdujo el concepto del área y se dijo la clase de funciones que son riman integrables, en particular las funciones continuas, dijimos que la integral de hasta X de F de S de S es por definición el área bajo la gráfica de F y sobre el intervalo AX. Según el resultado anterior, lo que estamos, lo que se probó es lo siguiente, la derivada con respecto a X de la integral, porque en lugar de escribir A mayúscula de X, voy a escribir esta integral, F de S de S, esto es igual a F de X. En términos de la notación de la integral, fíjense, esto motiva o sugiere el siguiente resultado general que se puede dar como un teorema. Teorema. Esto sugiere lo siguiente. Si F es continua y ya no me importa si es mayor o igual a cero, si F es continua en AB. Entonces, la derivada, vamos a reproducir eso, la derivada con respecto a X de hasta X de F de S de S es igual a F de X. Incluso podríamos tomar a cualquier punto del intervalo. la derivada de esa función es F de X. Este es un resultado bastante importante porque dice que toda función continua tiene una primitiva. Si recordamos, lo que es una primitiva es una función cuya derivada es F de X. Si quieren, reproduzco la definición de primitiva. Definición. F de X es una primitiva de F en AB, por ejemplo, o en cualquier intervalo, en el intervalo Y, en particular puede ser el AB, en el intervalo J. Si F' de X es igual a F de X en J. Entonces, el teorema dice que toda función continua tiene una primitiva. vamos a ponerle el número de teorema, pues no sé, uno, por ejemplo. El teorema uno afirma que toda función continua en AB tiene una primitiva, tiene una primitiva en AB. Fíjense qué bonito es eso. Toda función continua es la derivada de alguna función. ¿Cuál función? Esta función. La integral de hasta X de F de S de S. Toda función continua es la derivada de otra función. ¿Cuál función? La integral de hasta X de F de S de S. A ver, hagamos algunos ejemplos para ilustrar este teorema. si yo les preguntara a jóvenes cuál es la derivada con respecto a X de la integral de hasta X por ejemplo de S cuadrada más 3S de S que les dijera jóvenes cuál es la derivada de esta función. No, no, entonces no me he explicado bien. Fíjense bien. Si bien respecto a X, ¿no? Fíjense. La derivada con respecto a X de la integral de hasta X incluso podemos poner ahí un número en cierto intervalo de F de S de S esto dice es el integrando evaluado en el límite superior. No tienen que estar haciendo cuentas de nada. ¿Eh? Entonces esto ¿cuánto es? X cuadrada más 3 X ¿verdad? ¿La derivada es esa función? Bien. Bien, jóvenes. Vamos a restringirnos a algún otro intervalo. Una función que esté definida por ejemplo a ver vamos a calcular suponganse que me dicen oye ¿cuál es la derivada con respecto a X de la función de 1 a X de la raíz cuadrada de 1 más S cúbica de S? ¿cuánto va a ser jóvenes? Todos por favor la raíz cuadrada de 1 más X cúbica bien ahora si quieren vamos a verificar no aplicando el teorema 1 sino evaluando esta integral total ya somos buenos para evaluar integrales en lugar de poner de A hasta X mejor voy a poner de 1 hasta X por ejemplo entonces vamos a verificar esto va a ser muy difícil de calcular a lo mejor ni siquiera se puede expresar en términos de las funciones elementales esa integral pero si podríamos evaluar por ejemplo la integral la derivada de la integral de 1 a X de la función S cuadrada más 3S de S vamos a calcular la integral les recuerdo el otro resultado importantísimo el teorema 2 teorema 2 el teorema 2 dice que si F es una primitiva o es una solución de la ecuación diferencial mejor lo voy a poner así para que nos acostumbremos ya a esta nomenclatura si F es una solución de la ecuación diferencial diferencial Y' igual a F de X entonces con F continua entonces la integral de hasta B de F de X de X es igual a F de B menos F de A ¿verdad? este es el método para evaluar las integrales usando estos dos resultados que juntos constituyen lo que se llama el teorema fundamental del cálculo a ver si F es una solución de la ecuación diferencial Y' igual a F de X voy a poner con F continua donde F minúscula es una función continua donde F es una función continua es una función continua a ver hagamos un ejemplo hagamos un ejemplo de este teorema y luego hagamos el día arriba si les preguntara jóvenes por ejemplo si me restrinjo al intervalo 0,1 y la función continua que doy es 2X les pregunto ¿cuánto vale esa integral? ustedes dicen pues resuelvo la ecuación ni se toman la molestia a veces ni de escribir la ecuación diferencial pero deberíamos de acostumbrarnos para familiarizarnos con este lenguaje tendríamos que considerar la ecuación Y' igual a 2X basta con exhibir una solución de esta ecuación diferencial para evaluar esta integral ¿quién es una solución de la ecuación Y' igual a 2X? es decir ¿quién es una función cuya derivada sea 2X? X cuadrada entonces ustedes ya saben que una solución de esta ecuación diferencial es Y de X igual a X cuadrada vamos bien si quieren más pues pueden agregarle una constante y además se puede probar que esas son todas las soluciones en un intervalo muy bien pero basta elegir alguna alguna solución para poder evaluar esta integral podríamos elegir por ejemplo X cuadrada o X cuadrada más C entonces dice que esto se evalúa esta es la F de X jóvenes esto se evalúa en 1 y se resta el valor de la función en 0 ¿cuánto vale la función en 1? 1 ¿y cuánto vale la función en 0? ya terminamos el valor de esta integral en el intervalo 2X su valor es 1 ¿me expliqué? bien a veces es esto en lugar de escribir esta diferencia se utiliza la siguiente notación se pone F de X y una rayita y aquí A y aquí B esta es una notación para esta diferencia entonces en términos de esa notación esto debimos haberlo escrito así como X cuadrada entre 0 y 1 y evaluado en 1 menos evaluado en 0 el resultado es 1 ¿me expliqué? ¿preguntas? todos todos para todos ¿les queda claro? bien bien eso está muy bien pues ¿qué les parece? si calculamos si calculamos ahora la derivada de esta función evaluando primero esta integral vamos a evaluar esta integral a ver jóvenes esto es la derivada con respecto a X vamos a evaluar esta integral les dije hace un momentito que ya no nos vamos a molestar en escribir la ecuación diferencial de prima igual a S cuadrada más 3S porque rápidamente podemos encontrar una solución de esa ecuación diferencial es decir podemos encontrar una función cuya derivada sea S cuadrada más 3S ¿cuál es esa? ¿cuál? denme una función cuya derivada hacia S cuadrada más 3S ¿cuánto? S cúbica entre 3 más 3S cuadrada sobre 2 ¿con S es suficiente? ¿o quieren agregar otra más? ¿una constante? ¿o así lo dejamos? así lo dejamos ahora esto lo vamos a evaluar entre 1 y X ¿están de acuerdo? entonces esto es igual a la derivada con respecto a X jóvenes si evaluamos esto en X ¿qué obtenemos? X cúbica muy bien más 3X cuadrada entre 2 luego menos ¿verdad? esto evaluado en 1 ¿cuánto es esto? 1 tercio más 3 medios muy bien ahí está ahora veamos ¿cuánto vale la derivada de esta función? ¿cuál es la derivada de X cúbica entre 3? ¿cuál es? X cuadrada ¿cuál es la derivada de 3X cuadrada entre 2? 3X ¿y cuál es la derivada de esta constante? 0 ¿vean? nosotros dijimos hace un momentito aplicando el resultado que simplemente es el integrando evaluado en el límite superior no necesitan hacer esta cuenta no vayan a cometer el error por ejemplo de intentar calcular esta integral y luego derivar si no dicen aplico el teorema 1 o pueden decir ya el teorema fundamental del cálculo o una parte del teorema fundamental del cálculo y rápidamente obtengo la respuesta dime ¿la S debe cumplir alguna propiedad o sea debe vivir en el mismo dominio que X o S diferente? no o sea que cuando esto no importa es la función ¿verdad? que está definida en un intervalo digamos 1,5 y X está en el intervalo 1,5 ¿sí? o sea el intervalo que tú gustes debe contener al 1 por supuesto para que puedas decir la derivada de la integral de esta función de 1 a X podríamos decir para cualquier X para cualquier número real para cualquier intervalo que contenga al 1 esto es válido ¿está claro? bien a ver jóvenes pero surge en el curso de ecuaciones diferenciales aparecen integrales donde el límite superior ya no es solamente X sino puede ser otra función diferente de la identidad les voy a platicar aquí un poquito y vean ya estamos calculando integrales rápidamente si quieren interpretaciones pues las pueden dar con todos los ejemplos que hemos visto a ver jóvenes en ocasiones nos dicen calcula la derivada con respecto a X de la siguiente función por ejemplo la integral de 1 por decir algo a X cúbica más 2X de alguna función aquí por ejemplo S S cuadrada de S vean que ya se complicó ya se complicó un poco esto sin embargo con lo que ustedes aprendieron en su curso de cálculo esta función que le podríamos denotar por alguna letra por ejemplo H de X esta función H de X se puede ver como una composición H de X se puede ver como la composición de F en G de X donde vamos a especificar quien es F y quien es G de X donde G de X es igual a X es igual a X cúbica más 2X y F de X es igual a la integral de 1 hasta X de S cuadrada de S a ver a ver jóvenes si se ve así vamos a calcular esta composición para que vean que nos da la función H de X vamos a comprobar quien es G de X X cúbica más 2X entonces en lugar de G de X voy a poner X cúbica más 2X y como se evalúa esta función en X cúbica más 2X si la regla de correspondencia es esta díganme por favor por ejemplo F de 5 es la integral de 1 a 5 F de lambda es la integral de 1 a lambda estamos bien entonces que será F de X cúbica más 2X la integral de 1 a X cúbica más 2X de S cuadrada de S ¿sí? ah bueno entonces si tenemos una composición y eso si sabemos calcularlo ¿cuál es la derivada de la composición? ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? ¿cuál es la derivada de la función con respecto a X de esta composición jóvenes? ¿qué cosa es? es la derivada de F evaluada en G de X por la derivada de G de X ¿vamos bien? vamos bien a ver ahora díganme vamos a calcular la derivada de G de X ¿cuánto vale la derivada de G de X? ¿cuánto vale? 3X cuadrada 3X cuadrada más más 2 ¿estamos bien? ahora vamos a calcular la derivada de F pero F de X está definida así jóvenes ¿cuál es la derivada de esta función? ¿qué es lo que hicimos hace un rato? ¿cuál es la derivada de F de X? ¿cuál es? X cuadrada con energía así con seguridad X cuadrada es el integrando evaluado en el límite superior pero dice aquí dice aquí que calculemos la derivada de F en G de X ¿qué cosa es la derivada de F en G de X? ¿qué cosa es la derivada de F? calculada en G de X no esta función a ver ¿cuánto vale la derivada de F en 4? 4 al cuadrado ¿cuánto vale la derivada de F en lambda? lambda cuadrada entonces aquí dice aquí dice calcula aquí dice que calculemos la derivada de F evaluada en G de X pero la derivada de F y G de X ¿cuánto vale G de X? X cúbica más 2X ¿cuánto vale esto? la derivada de F evaluada en X cúbica más 2X si la regla de correspondencia de la derivada de F es X cuadrada ¿eh? entonces ¿qué da? dícteme por favor X cúbica más 2X elevado al cuadrado no se espanten vean que de simple es observen observen la conclusión dicen no es posible esta es una trivialidad dice lo siguiente si tú quieres calcular la derivada con respecto a X de esta función evalúela integrando en el límite superior y deriva el límite superior y multiplícale por la derivada del límite superior o sea esto aquí en lugar de S cuadrada pongo X cúbica más 2X en lugar de S y después derivo lo que está aquí que es 3X cuadrada más 2 ¿me expliqué? escríbanlo y les voy a preguntar casi a cada uno que me dé la derivada si no ha quedado claro pregunten para que vuelva a explicar ¿sí? ¿de quién? a ver voy a reproducir otra vez esto que estoy haciendo la pregunta es calcula la derivada de esto con respecto a X lo que van a hacer ustedes es que esta función que le estoy llamando H de X se puede ver como una composición y aquí estoy comprobando que esta función H de X es la composición de F con G donde F de X es esta y G de X es esta hice la cuenta y llegamos a la conclusión de que esta composición es precisamente el H de X pero como me piden que derive esta función y nosotros somos buenos para derivar composiciones la derivada de esta composición es la derivada de F en G de X por la derivada de G de X para mayor aclaración de esto o para esa es la regla de la cadena calculé aquí aquí tengo G de X pregunto ¿cuál es la derivada de G de X? ¿cuánto vale? 3X cuadrada más 2 que lo escribí aquí y luego dije bueno pues necesito también la derivada de F en G de X si F de X es esto ¿cuál es la derivada de esta función? el teorema fundamental del cálculo dice que es el integrando evaluado en el límite superior ¿estamos bien? o sea que es X cuadrada pero aquí me dicen que calcule la derivada de F en G de X pero como G de X es X cúbica más 2 entonces aquí lo estoy sustituyendo la derivada de F en G de X es la derivada de F y escribo en lugar de G de X su regla de correspondencia que es X cúbica más 2X como aquí tengo la definición de la derivada de F en X dice eleve esto al cuadrado entonces escribimos aquí esto esto es X cúbica más 2X elevado al cuadrado esto lo hice aplicando como dice el compañero la regla de la cadena y ya pude encontrar la derivada de esta función lo que yo quiero es que si te pregunto la respuesta la tienes que dar inmediatamente ¿cómo la vas a dar? si quiero derivar esta función calcula el integrando en el límite superior y multiplícale por la derivada del límite superior vamos a ver calcula el integrando en el límite superior X cúbica más 2X elevado al cuadrado por la derivada de lo de arriba 3X cuadrada más 2 y ahí ya termine y la justificación es todo esto ¿te quedó claro? vamos a hacer otro ejercicio entre todos calculemos la derivada con respecto a X de la integral por ejemplo de 5 a el seno de X por la raíz aquí de 1 más S cuadrada de S ¿verdad? ¿cuál es la derivada de esa función? es el integrando evaluado en el límite superior despacito ¿quieren escribir eso o ya está claro? bueno a ver mejor escriban es el integrando evaluado en el límite superior multiplicado por la derivada del límite superior es el integrando evaluado en el límite superior por la derivada del límite superior entonces uno dice pues está muy simple esto ¿verdad? pero tienen que hacer tienen ustedes que convencerse que esta función se puede ver como una composición y aplicando la regla de la cadena obtenemos su derivada y la conclusión es lo que están escribiendo es el integrando evaluado en el límite superior por la derivada del límite superior a ver todos ¿cuál es el integrando evaluado en el límite superior? la raíz cuadrada uno más seno de x al cuadrado por la derivada del límite superior coseno de x hemos terminado que sencillo ¿no? muy bien muy bien muy bien jóvenes bien ahora si ya por favor hagan ejercicios de este estilo y también de estar evaluando integrales a ver vamos a evaluar una integral para empezar a hacer otros ejercicios a ver calculen la integral de 1 a 3 de 3x cuadrada menos 2x más 5 de x calculen esta integral ya no ya no ya no lo van a hacer recurriendo a las sumas de Riemann porque esa es una tarea pesada ya háganlo dos veces o tres y con eso es suficiente ahora apliquen el teorema fundamental del cálculo eso quiere decir tenemos que verificar que esta es una función continua es un polinomio por supuesto que es una función continua y el intervalo que nos interesa es el intervalo 1 a 3 esto dice que esta función la vamos a considerar en el intervalo 1 a 0 a 3 en lugar de escribir la ecuación diferencial y resolverla a ver yo quiero que esto les quede muy claro uno dice para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo necesito una solución de esta ecuación diferencial que estoy escribiendo o simplemente dice necesito una primitiva o necesito una antiderivada lo que les acomode mejor eso hagan bien ya no hace falta ni escribir la ecuación diferencial porque el ejemplo es tan elemental que podemos dar una solución de esta ecuación diferencial aquí directamente díganme una solución de esta ecuación diferencial o una primitiva de esto x cúbica menos x cúbica menos x cúbica cuadrada más 5x podríamos poner más c pero ya sabemos que se cancela así es que mejor acordamos en lo sucesivo que la constante c la tomemos como cero ¿está claro? a lo mejor en otros cálculos conviene poner esa constante pero para este propósito no importa de acuerdo a la nomenclatura que les expliqué se pone una rayita aquí y se pone uno y tres eso quiere decir que esta función se evalúa en tres y menos esta función evaluada en uno ustedes hagan la cuenta y escriben el resultado ¿qué es este resultado? ¿qué va a ser la integral definida? ¿es un número o es una función? un número y va a tener diferentes interpretaciones dependiendo de cómo interpretemos la función original ¿vamos bien? muy bien muy bien jóvenes ¿qué va a tener